Habiendo más de mil millones de automóviles en el mundo, es asombroso que seamos capaces de recordar dónde dejamos estacionado el nuestro. Sí, pero más sorprendente es lo poco que sabemos sobre nuestros vehículos. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el color de auto más atractivo en todo el mundo? ¿O cuánto de tu auto es reciclable? ¿O por qué las luces direccionales hacen ese clic molesto y repetitivo? Bueno, mira esto. Los primeros autos no venían con volante. Cuando el conductor tenía que doblar, usaba una palanca especial. La limusina más pesada del mundo, llamada The Midnight Rider, fue creada en 2004. Este enorme vehículo pesaba casi 23.000 kilos, tres veces y media más que un elefante. Con 21 metros de largo, permitía que 40 pasajeros y cuatro miembros del personal se sentaran cómodamente. Además, tenía tres salones diferentes y un bar separado. El auto más bajo que pueda transitar por la calle es el Mirai, que significa futuro en japonés. Fue ahí donde se creó. Se trata de un vehículo de un solo asiento y menos de 46 centímetros de altura. Como conducir un Mirai en una calle concurrida es una experiencia un poco… aterradora, siempre debe de haber un auto delante y otro detrás vigilándolo. El auto familiar promedio pasa el 95% de su vida útil estacionado. Sorprendente, ¿no crees? ¿Te gusta el olor de tu auto nuevo? Entonces tengo malas noticias para ti. Es el producto de diferentes compuestos orgánicos y volátiles que se utilizan para construir vehículos. No es nada bueno para tu salud y los fabricantes están adoptando distintos métodos para deshacerse de él. Cada año se arrojan más de 250 millones de neumáticos de automóvil. La primera multa por exceso de velocidad fue emitida en 1904 a un hombre que conducía a 19 kilómetros por hora en una zona con límite de 13 kilómetros por hora. Por cierto, en aquel entonces la mayoría de los autos no podían superar los 70 kilómetros por hora. Los autos eléctricos no son un invento reciente. En 1900 casi el 40% de los automóviles eran eléctricos. Cerca de un 40% funcionaban a vapor y un poco más del 20% consumían gasolina. El conductor promedio pasa cinco meses de su vida frente a la luz roja del semáforo. En 1960, con 3 mil dólares podrías haber comprado un auto completamente nuevo, como un Buick LeSabre. En estos días solo te alcanzaría para un volante, un sistema de transmisión y dos puertas. El auto promedio tiene 25 kilos de cableado de cobre, el equivalente a seis gatos de tamaño mediano. Y un auto eléctrico tiene el triple, 75 kilos o 18 felinos. Sí, comparar cobre con gatos es raro, pero en el lado genial de la vida somos muy creativos. Más del 90% de los conductores ha confesado que suele cantar frente al volante. ¿Cuál es tu canción favorita para cantar mientras conduces? Cuéntamelo en los comentarios. Cerca de un 75% de todos los Rolls Royce que se han producido siguen hoy en las calles. La multa por exceso de velocidad más alta de la historia fue emitida en Suiza por el valor de 290 mil dólares. El conductor viajaba en su Ferrari Testarroza, casi duplicando el límite de velocidad de 80 kilómetros por hora. La multa se calculó a partir del patrimonio del conductor. Además, se trataba de una infracción recurrente. Hoy en día hay unos 2.200 millones de autos en todo el mundo. En cambio, en 1986 solo había 500 millones. Los expertos aseguran que, en 2040, las personas de todo el mundo tendrán más de 2.000 millones. Todos los días se producen unos 165.000 automóviles a nivel mundial, lo que nos da más de 60 millones al año. Uno de los autos más amados es el Volkswagen Beetle, que se ha vendido más de 20 millones en todo el mundo. También se declaró el auto más popular del siglo XX. El último auto que venía con reproductor de cassette fue el Ford Crown Victoria de 2011. A partir de entonces, si querías escuchar música en tu vehículo, debías comprar un CD. El cinturón de seguridad de 3 puntos salva una vida cada 6 minutos. Por cierto, fue inventado por Volvo en 1959. La empresa no patentó su invento para que otros fabricantes pudieran incorporarlo y garantizar la seguridad de sus pasajeros. La velocidad del airbag es mayor que la de un parpadeo, casi 300 kilómetros por hora, y solo necesita 40 milisegundos para activarse después del impacto. Casi el 80% de un auto promedio es reciclable. En algunos países, el reciclaje de vehículos es una de las industrias más grandes. La luz direccional de los autos hace este famoso ruido a causa del calor. Al encenderlas, la electricidad calienta un resorte especial, que se estira hasta entrar en contacto con una pequeña tira de metal. En cuanto las dos partes se conectan, la corriente eléctrica pasa a través de ellas y encienden la luz. Después, el resorte se enfría y regresa a su posición original, lo que apaga la luz. Y así, el proceso se repite para producir nuevas luces parpadeantes. Por cierto, cada vez más autos incluyen sistemas computarizados, así que no es sorpresa que también se encarguen de las luces direccionales. De esta forma, todo el proceso y los clics se vuelven obsoletos. Pero lo interesante es que a muchos conductores les molesta no oír este ruido familiar en las luces. Es por eso que, aunque no sea necesario, algunos autos computarizados lo emulan. El blanco es el color más elegido para los autos. Al ser más llamativo, estos vehículos son un 10% menos propensos que el resto a sufrir un accidente. Otro color súper popular es el plateado. En algunos países, las patrullas llevan ositos de peluche para calmar a los niños asustados que se perdieron. Hace varias décadas, Japón era el líder mundial en fabricación de autos. En estos días, se encuentra en un tercer lugar, después de China y los Estados Unidos. De hecho, China produce el 25% de todos los autos. La famosa estrella de tres puntas de Mercedes-Benz fue elegida para representar la preponderancia de la empresa en tres áreas. La tierra, el mar y el aire. Aunque aún no he visto su auto capaz de flotar ni volar, si lo conoces, por favor, dímelo en los comentarios. El diseño de Audi de los cuatro anillos superpuestos representa a las cuatro empresas independientes que se fusionaron para crear el famoso grupo Audi. En cambio, el logo de BMW proviene del área de producción original de la compañía, los aviones. El círculo azul y blanco, que recuerda una mira, representa una hélice blanca girando frente a un cielo azul. El BMW M5 tiene un motor tan silencioso que debe reproducir sonidos falsos de motor a través del sistema de sonido para recordarle al conductor que está encendido. El auto más barato del mundo es el Tatanato, un pequeñín con forma de grajea. Este pequeño vehículo de tracción trasera puede acelerar hasta los 105 kilómetros por hora y cuesta unos 2.000 dólares. Es un error común creer que pocos países conducen por la izquierda. En realidad, no más del 65% de la población mundial conduce por la derecha. Las encuestas demuestran que el 16% de las personas que tienen autos nunca los lavan. Cuando Mary Anderson inventó el primer limpia parabrisas, fue considerado una distracción innecesaria, hasta que los conductores comprendieron lo importante que era. Los historiadores creen que la palabra car, auto en inglés, proviene del latín carrus, que significa vehículo con ruedas. Otra teoría la asocia con la palabra del inglés medio Carré, un carro de dos ruedas. La primera radio para automóviles apareció en 1924 y tenía un precio exorbitante. Podría llegar a los 130 dólares. Tal vez no parezca tanto hoy, pero considera esto. El precio promedio de un auto en aquel entonces era de 540 dólares. Antes se creía que las radios distraían a los conductores y muchas agencias de seguridad intentaron prohibirlas en los autos. El Hyundai Tucson tiene una edición especial que viene con un kit de supervivencia contra zombies, por si acaso. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha y quédate en el lado genial de la vida. ¡Tenía luego! ¡Susik Facil Fu聞ita fría!